Me acabo de hacer la prueba del COVID Y dio positiva He llorado Me puse nerviosa, pero Decidí que nada Esto hay que tirar pa'lante y Voy a hacer todo lo posible Para hacer todos los remedios caseros y todo Tengo Lo que más me preocupa es que estoy embarazada Y estoy bien segura que Elena, David y yo Los tres lo tenemos Porque los tres tenemos síntomas Todo empezó con Elena Así que Tenemos que estar 10 días de cuarentena Aquí en la casa Sin salir, sin nadie venir Y Hoy me van a llamar del hospital Y me van a dar un suero Quieren que vaya al hospital Como estoy embarazada a darme un suero De Creo que se llama referón Algo de eso Son unos anticuerpos Para Las mujeres embarazadas Que tienen COVID Así que Voy a estar vlogging Un poquito todos los días Para documentar Esta Enfermedad de COVID De pandemia Que nos ha tocado vivir ahora Embarazadas Hoy amanecí bastante bien Dime Waffles De las 2 waffles La minimal de Mickey Mouse ¿Qué? La minimal de Mickey Mouse Pero no creo que son de Mickey Son waffles redonditos No son de shape De Mickey Mouse O Minnie Mouse Pero tú vas a comer unos waffles Ok Ayer nos pasamos al día Yo hice mucho té ¿Tiene entonces cita la nena? Ayer le hicieron la prueba Elena Del COVID Ok La prueba es horrorosa Es un palillo Que lo meten por la nariz Hasta aquí arriba Que a mí Me lo hicieron Primero en mi doctor Y le agarré la mano A la mujer Porque Del dolor Y el instinto De que por favor Stop Pero Así es como tiene que hacerlo Lo meten hasta aquí arriba Y yo tuve que sujetarla a ella Para que se la hicieran A ella le dio negativa La prueba Pero ¿Qué nena? Pero es que ya ella empezó Con los síntomas Parece que mucho antes Yo estoy Ok Ok Vamos a hacerlo guapo Ok Después seguimos hablando Ok Bye bye Hoy es jueves Tercer día de cuarentena De coronavirus Vamos a desayunar Elena y yo Elena que estás desayunando Cereal Cereal ¿Cómo se llama Tu cereal favorito? El cereal De los Flintstones Sí Este Este Déjame enseñarlo Aquí en la cámara Este de colorcito Me gusta a ella Mami va a comer Overnight Oats Son Wacket Que le eché Desde anoche Lo preparé Le eché leche Le eché Polvo de cacao Banana Almendras Y ahora lo voy a sacar de ahí Me estoy haciendo un café Papi ya se está despertando Para el trabajo Y vamos a desayunar Hoy es el Y vamos a jugar Después vamos a jugar Yay Y vamos a hacer Y vamos a hacer papos Qué rico mi amor ¿Quién va a ser Primero papo? Ok ¿Quién va a ser primero papo? ¿Quién va a ser primero? ¿Tú quieres primero O yo primero? Tú ¿Yo? Ok Ok Lo más sorprendente De este COVID Es que pierdes Perdí No huele nada Solo que no oler nada Huele por ejemplo El mentol No huele Es como que no estás oliendo nada No hay olor a nada La comida no te sabe a nada Yo sé si está dulce Tu comida sí sabe Está rico mi amor Qué bueno mi vida Cómo Y sé si está dulce O salado O picante O agrio O ácido Pero no No le sientes el sabor De los condimentos Ni nada Y Ahora mismo está oliendo mentol No se siente el olor Nada Nada No sientes nada Aquí estoy con la A ver nena Espérate A ver Déjame hacerte una pregunta Te voy a hacer una preguntita ¿Ok? ¿Cómo se llama tu mamá? Mami No, pero ¿Cuál es mi nombre? Mamá Mi nombre Mamá Ok, yo soy tu mami ¿Y tu papi cómo se llama? Papá ¿Cuál es el nombre de él? Papá Ok ¿Cuál es el nombre de él? Papá ¿Cuál es el nombre de él? Fly like a butterfly Tienes que decirle a papi Que suba esto Porque ya los pies se chocan abajo Sí ¡Wiii! 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 ¡Qué rico! ¡Qué rico! Salí de la casa porque me van a dar un suero He estado esperando por esta llamada Por tres días Me van a dar un suero de Antivirac... Anticuerpos Para que mi cuerpo combate el virus mejor Así que Voy en camino ahora al... Al lugar Que está aquí en el downtown de Lujo Para que me den ese suero que dura dos horas O sea que tengo que estar ahí sentada por dos horas Elena se quedó con David David está trabajando Pero la dejé ahí con su tableta Y... Y todo va a estar bien Aquí estoy en el lugar Donde me van a hacer El suero de Regeneron Me siento bastante bien Yo creo que ya en lo peor yo lo pasé Aunque la prueba me dio positiva hace poco Yo estuve enferma Estaba enferma hace ya como más de tres semanas Todo me empezó como con... Mi niña estaba enferma con conjuntivitis Y me empezó todo como con... Los ojos rojos Luego... Dolor en los oídos Y la garganta El peor dolor de garganta que he tenido en mi vida Un dolor de garganta que no me dejaba dormir Que me... Como único podía aliviar el dolor Era... Chupando caramelitos toda la noche Los caramelitos ricolas Que son riquísimos Toda la noche Y a la orilla de mi cama Tenía una botella Esta botella Con té De raspberry leaf Con hielo En vez de caliente Lo frío Bien frío Es lo único que me quitaba el... Me aliviaba Y el raspberry tea Lo recomiendo para el embarazo Para el útero de la mujer Y... Preparar el cuerpo para el parto Y entonces... Tomando té Es lo único que me aliviaba por la noche Pero el dolor me despertaba Eh... Y luego... Se me fue el dolor de garganta Pero entonces empezó una tos Ahora tengo una tos Como por la noche tos o mucho Y lo que me hizo ir al médico a chequearme Me chequeé hace una semana Cuando el dolor de garganta La prueba me dio negativa de COVID ¿Vale? ¿Qué está sucediendo? ¿Vale? ¿Cómo se usa? ¿Vale? 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no. No, no. Y Elena ha estado que no ha querido comer nada en estos días. Lo único que quería comer era cereal y cosas dulces y eso, pero comió, se hartó. Y este es el segundo plato. ¿Ya terminaste? ¿Estás lista para ver los regalos que te trajeron los abuelos? ¿Eh? ¿No quieres ver los regalos de Christmas? ¿Están allá afuera? ¿Los entro? Vamos a lavarte las manitos. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Varias cosas, pero yo creo que esto nos ha estado ayudando. Cuando no nos sentimos tan mal, me veo fatal, pero también estoy embarazada. Tengo casi nueve meses de embarazo y estoy súper cansada. Pero mi mamá me ha estado llamando cada rato. Dailin, acuérdate de hacerte el remedio de limón. Otro remedio que es de una cebolla, que se bate la cebolla morada con dos dientes de ajo y el jugo de dos o tres limones y se come esa mezcla así, te tragas eso a sí mismo. Y yo creo mucho en los remedios naturales. Aparte de que el COVID no tiene tratamiento que te puedan dar, a no ser que estés mal. A mí por estar embarazada ayer me dieron un suero de una medicina antiviral. Y no siento la diferencia todavía. Todavía me siento normal, pero quién sabe si eso me está ayudando. Hoy, en realidad no me siento nada excepto muy cansada. Y eso puede ser que me acosté tarde anoche. Y soy madre y tengo COVID y estoy embarazada. Mucho té caliente, mucha agua, muchas sopas de vegetales y de carne y de caldos y de bebidas calientes. ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! Ok, ay Dios mío, Elena me ha pintado toda la cara Voy a terminar el videíto aquí Este video cuando lo empecé a hacer No pensé hacerlo para YouTube Más bien fue para nosotros Porque estoy grabándome todos los días Porque estoy al parir ya casi Para grabar mi embarazo Pero voy a compartir Mis primeros días con el COVID Estando embarazada Creo que hoy es el quinto día Así que hoy es... Hoy es el quinto día que estamos aquí En la casa sin salir, con COVID Me siento mucho mejor El único síntoma que tenemos David y yo Es que no tenemos sabor Hueles algo Y no hueles nada Oye, oye, oye Yo no huelo a... ¿Tú tampoco hueles nada? Solo yo huelo a... Un poquito Agua, solo agua Pero... Pero no semillas Y entonces Hoy es día de Christmas No, no Hoy es Monday Sí, oye Ya estamos perdiendo la cuenta de los días Oye, ya no llegamos a este class Lo único que quería decir es En este videíto Que yo sé que ha sido desorganizado Y no he hablado nada con organización Pero lo único que quería decir es Que lo más que puedes hacer Vaya, algo súper bueno que puedes hacer Por un familiar o un amigo con COVID Es llevarle comida Mi mamá me ha estado trayendo sopas Comida Meriendas Y eso me ha ayudado súper, súper, súper cantidad Estoy muy agradecida Porque no tener que cocinar Cuando estás cansado Y te sientes mal Y tener la comida Especialmente si tienes niños Ha sido una gran Súper gran ayuda Así que gracias a mi madre Por siempre estar ahí Y... También si le pueden hacer los mandados A esas personas que tienen COVID Ya me estoy poniendo emocional Pero estamos bien Estamos bien Y nadie Yo sé que muchas personas han muerto De esta enfermedad Así que Nosotros hemos andado con suerte Y... Estamos bien Todavía esto no se ha acabado Pero estamos mejorando Tengo bastante tos No diría bastante Estoy ya mejor Yo pienso que ya lo malo pasó La niña todavía tiene tos por la noche Y mi esposo también Pero no tenemos ningún síntoma No tenemos fiebre No nos sentimos mal Es más bien como esta congestión Y la falta de olfato y de sabor Pero bueno Espero que este video Si alguna de ustedes está embarazada Y tienen COVID Por ejemplo Cuando a mí me lo dijeron Me asusté mucho Porque uno no sabe Cómo esto puede afectar al bebé Pero todo parece estar bien Me pusieron el suero De los anticuerpos Por aquí voy a poner el nombre De la medicina Porque a mí se me olvida Es un nombre raro No sé si eso me ayudó o no Pero me siento bien Me siento mejor Tengo energía Y siento que el cansancio que tengo Es porque estoy embarazada Ya casi con nueve meses Y no he estado durmiendo nada bien Elena todavía se despierta en las noches Pero este videito Es para mostrar Y disculpen las fachas Y la casa Y el reguero Y todo Pero es más bien para mostrar La realidad Que estamos viviendo En esta pandemia Que a muchos Nos ha tocado vivir Y bueno Muchas gracias por ver el video Si tienen alguna pregunta Déjenmela allá abajo Y muchas gracias ¡Gracias!